La celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, se extiende por toda la República Mexicana con distintas variantes por región. Playa del Carmen no es de excepción y aunque en esta ocasión no se dispuso de un evento especial para conmemorarla, músicos organizados tuvieron una misa y posteriormente una caminata por la quinta avenida para hacer visible esta tradición. Sin embargo, las condiciones laborales que tienen los músicos en este polo turístico dista mucho de ser lo que en otros años era, según palabras de Santos, músico originario de Yucatán, que ya bordea la tercera edad y todos los días sale a las calles con su guitarra para obtener las monedas que le permitan sobrevivir según sus palabras. Aquí andamos, hemos tenido trabajo, hemos perdido trabajo y aquí estamos sobreviviendo. Un libro muy bajo, todo el mundo está desesperado, no solo los músicos, toda la gente está desesperada por el dinero que no hay. Esta situación no es particular de los músicos de antaño, también los más jóvenes se encuentran con muchas de las barreras culturales y principalmente de oportunidades laborales. Como que sí, a cultura siempre ha faltado que nos apoyen más en todo México, no nada más Quintana Roo, pero bueno, esperemos que con el tiempo esto vaya mejorando, ha mejorado muchísimo, no sé si ustedes saben que Quintana Roo, parece que Playa del Carmen fue uno de los 11 municipios, fue el número uno este año en actividades culturales, porque el Teatro de la Ciudad nos ha dado a todos los artistas mucha oportunidad, sobre todo de darle eso a Playa del Carmen, más cultura, más arte y menos fiesta, para evitar la violencia, sobre todo en los niños. Esto, a pesar de que Playa del Carmen fue este año el municipio que más actividades culturales tuvo en el país, con la apertura para artistas locales que se ha impulsado desde el gobierno municipal, todavía existe rezago para la gran cantidad de músicos que se encuentran sobreviviendo en su andar melodioso. Pues le mando felicitación a todos los músicos de Cancú, de Playa del Carmen, de Yucatán.